Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal, en este vídeo te voy a enseñar la transformación de este patio pequeño para el verano y además instalamos una piscina. Después de la intro, comenzamos. Lo primero que vamos a estar haciendo en esta transformación es construir una pérgola justo aquí. Esta hermosa pérgola que vamos a estar haciendo va a tener dos funciones. La primera va a ser una función decorativa para adornar el lugar y la segunda función ya te la voy a contar más adelante. Esta pérgola va a contar con tres columnas gigantes. Eso es lo que me vas a ver estar haciendo en este momento, la instalación de esas columnas. Vamos a ello. Esos huecos dan un trabajo que ni te digo. Me han hecho sudar, pero mejor si te digo cómo voy ahora. Los huecos le estoy dando una profundidad de 24 pulgadas, eso viene siendo como unos dos pies. Ya este lo tengo listo, que es el primero. Y entonces lo que hice ahora fue que puse este cordón alineado con esta parte de aquí del hueco. Para los otros dos huecos, porque van a ser tres, los otros dos huecos me queden igual, para que todo me quede alineado. Aquí en esta parte marqué una flecha. No me critique por la flecha, es que no sé dibujar. Y aquí marqué la otra. Las flechas las estoy marcando para que me queden al centro del poste. El centro del poste van a ser cada siete pies. Y cada siete pies voy a instalar los postes. Quiero enseñarte la última herramienta que acabo de adquirir. Oye, gracias al ventilador ese que estoy haciendo esto. Dios, me ayuda muchísimo. Ya tengo dos huecos hechos. Me falta uno más y terminamos. Terminé de noche, pero lo importante es que terminé. Como te decía, le puse 24 pulgadas, que eso viene siendo dos pies. Y ahora voy a empezar a instalar las vidas. Pero antes, vamos a poner un poco de luz esto. Porque como te estoy diciendo, es de noche. Te decía lo de un poco de luz, porque compramos esa lámpara y recién ayer la instalé. La lámpara la puedo conectar y encender por la aplicación. A la lámpara le puse piscina. Y si la enciendo por aquí, ¡pum! Tengo bastante luz. Ahora que tengo bastante luz, puedo trabajar un poquitico más de noche. Si te gustaría más información sobre este tipo de lámpara, déjamelo en los comentarios y yo te voy a contestar. O mejor, te hago un video. Las vigas que compré para esta pérgola son de 6x6, pero miden 10 pies de largo. Son grandes y pesan bastante. Vamos a ver cómo las bajo. Pesan bastante. Siempre que hago este tipo de trabajo, recomiendo que usen cemento. Que usen cemento para la pérgola, para que la pérgola quede súper firme. Pero este no va a ser el caso. Y ya te voy a decir por qué. Para nada miraste mal. Viste exactamente lo que estoy haciendo. Los voy a poner, o sea, esta pérgola la voy a fijar con su propia tierra. Con la tierra que acabo de sacar. Y dándole pisón con este 2x4 bien duro. No te preocupes que de todas formas va a quedar súper fuerte. No va a quedar como si fuera con cemento. Pero te voy a contar el chico. O te voy a contar el por qué. Voy a fijar esta pérgola con tierra y no con cemento. Porque este no es un proyecto definitivo. Este es un proyecto que es por temporada o es que solamente por un tiempo. Y es por eso que le estoy poniendo tierra y no cemento. Para cuando quiera quitarlo sea fácil a la hora de quitarlo. Solamente tengo que escarbar la tierra y saco las maderas. Porque si no tuviera que cortarla y pasaría mucho más trabajo. ¿Ves? Entonces es por eso que estoy poniendo tierra. Pero van a quedar bien fuertes porque le voy a dar bastante pisón con el palo de 2x4. O la madera de 2x4 que tengo aquí ahora. Es ahí el kit de por qué no estoy usando cemento. Pero si tú lo vas a hacer, usa cemento. Acabo de terminar ahora mismo la instalación de los 3 postes que van a aguantar la pérgola que estamos haciendo. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es, mira. Casi las 12 de la noche. Tú sabes lo que yo me merezco ahora mismo de parte tuya. Un buen like. Y que si todavía no lo has hecho, consideres suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. Ahora te voy a enseñar la instalación de los postes. O sea, cómo quedó la instalación de los postes. Y lo hice con tierra. Así de bien quedaron los 3 postes que acabo de instalar. Que son los que van a aguantar la pérgola que estoy haciendo. Lo último que hice fue darle con el pisón y la tierra ahí quedó súper fuerte. Los postes quedaron muy bien alineados y muy bien con el nivel. Usé este tipo de nivel que son súper buenos. Porque lo enganchas aquí con esta liga y siempre va a tener nivel aquí y acá. Para una persona que trabaja solo, como es mi caso, este tipo de nivel me viene de maravilla. También puedes ver que están perfectamente alineados porque solamente podemos ver el primer poste. Eso quiere decir que quedaron muy bien alineados. Ahora mañana me vas a ver con la instalación de la pérgola. Pero eso es mañana porque te dije, son las 12 de la noche. Siguiente día. Ya estoy listo para comenzar a armar la pérgola. Por aquí tengo armado todo este muñeco para comenzar a cortar toda la madera. Te voy a explicar cuál es la madera que compré para esta pérgola. La primera madera que voy a estar trabajando van a ser estas vigas grandes que tienen 2x8x12 de largo. De esas traje 4. Y también tengo 6 vigas de 2x6. De estas últimas vigas no sé cuántas voy a estar necesitando, pero por ahora traje 6. También me falta una tercera medida que estoy viendo a ver si decido si va a ser la de 2x4 o la de 1x1. Ahí cuando termine esta parte que voy a hacer ahora te vas a enterar porque ahí es cuando me voy a decidir. Acabo de sacar mi mejor talento como dibujante. Lo que acabo de hacer aquí es dibujar una plantilla que es el adorno que voy a estar haciendo en todas las vigas. No tiene que ser exacto, es algo que va a quedar rústico, pero va a quedar bien bonito. Ahora lo que sí tenemos que tener en cuenta, la plantilla que hagamos, que en este caso va a ser esta, va a ser la definitiva para todas. O sea, con esta hago la plantilla y ahí lo trazo todo y todo te va a quedar súper bien. Todos los cortes los hice con la caladora y después utilizando la lijadora con un grano 60 para dar una mejor terminación. La verdad que es muy fácil usando esta combinación entre la caladora y la lijadora y el resultado es muy bueno. Esta fue la plantilla que logré sacar con mi super dibujo para darle un toque más personalizado a esta pérgola. Así quedaron las vigas. Mira. Así están. Y aquí no llevan porque estas van en el medio. Y entonces estas serían las otras puntas. Y con esta última viga acabo de meter la pata. O sea, el diseño solamente lo llevan en una sola esquina. Porque la otra esquina va recta que es la esquina que va en el medio. Pero estaba de lo más emocionado y fue la primera. Y le hice diseño en las dos partes. Así que me toca ir a la tienda a comprar otra viga. Ayer me equivoqué con una de las vigas como te dije anteriormente. Y también me equivoqué con las maderas de 6x6. Tenía que traerlas de 10 pies de largo y las que traje eran de 8 pies. Entonces tuve que hoy devolverlas a la tienda. O sea, me aceptaron devolverlas y entonces pude comprarlas de 10. Ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar a instalar estas vigas. Ya hasta las tengo listas. Esta fue la que me equivoqué ayer. Que ya la hice ahora. Y entonces tengo 4. Lo primero que voy a hacer es instalar 4 vigas en estos postes. Y eso es justo lo que me vas a ver hacer ahora. Antes de comenzar con la instalación de las vigas. Lo que hice fue que tiré este cordón que se ve aquí. Y puse el nivel. Para sacar el nivel desde el primer poste hasta el último poste. Para que la pérgola me quede a nivel. Ahí está el nivel. Ya hice todas las marcas ya. Para que todo esto me quede a nivel. Siempre hay que buscar la forma de hacer las cosas. Y para eso me van a ayudar ahora estos dos sargentos que puse aquí. Estos sargentos me van a servir para poder apoyar las vigas. Y entonces atornillarlas. Si eres una persona que como yo trabaja solo. Búscate un ayudante. Qué trabajo me dio eso. Oye qué trabajo. Cómo pesan las vigas eso. De verdad te aconsejo que te busques un ayudante. Las vigas quedaron súper bien. Quedaron muy fuertes con los tornillos que le puse. Con la ayuda que tuve con el sargento. Y mi esposa que me estuvo ayudando algo. No mucho porque es que pesan demasiado. Y yo no quería que hiciera esa fuerza. Ahora vamos a seguir con la otra instalación de las otras piezas. Las otras piezas van a ser idénticas a esta pieza. Pero como me pasó ayer que me equivoqué con la madera. Por aquí las tengo. Y las tengo que hacer. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo ahora. Cuando las tenga todo listas. Enseguida me voy a poner a instalarlas. Y ahí te voy a enseñar cómo las instalos. Esas ya van a ser mucho más fáciles. Vamos a darle. Justo ayer terminé de instalar las primeras piezas que lleva la pérgola. Y quiero enseñarte cómo lo hice. Mira, estas son las primeras. Y te digo que son las primeras porque llevo unas cuantas más. Las primeras se instalan directamente en las vigas principales. O sea, en las vigas que están sosteniendo la pérgola. Y son fáciles de instalar. Las instalé con unos tornillos. En esta parte. Déjame. Me pongo por aquí adentro. Las instalé con dos tornillos por esta parte. Obviamente las puse a nivel. Y también a la otra parte. Me pongo por adentro también. A la otra parte pues también le hice lo mismo. Y así lo hice con todas. ¿Ves? Todas tienen los tornillos. Dos tornillos grandes. Los tornillos que estoy usando son tornillos de 6 pulgadas. Y tienen, o sea, son bien fuertes. Ahora mismo te los voy a enseñar. El tipo de tornillo que usé para esta instalación son estos tipos de tornillos que son de 6 pulgadas. Aquí te dejo las medidas por si te interesan. Y la cabeza es una cabeza de cubo. Y fue muy fácil instalarlo porque son bien fuertes. Pero las siguientes piezas que voy a estar instalando ya no van en las vigas. Entonces van cogidas con este tipo de soporte. Llevan un poquitico más de complejidad o un poquitico más de tiempo. Enseguida te enseño cómo se hace. Antes de que me veas cómo se instalan estas piezas con este tipo de soporte que ya te hablé antes. Tengo que ponerme y hacerlas porque solamente tengo hecha uno. No las hice todas porque necesitaba saber qué cantidad era la que iba a llevar. Ahora voy a estar midiendo entre las vías para saber a qué cantidad son las piezas que voy a estar necesitando. Para no hacerte más porque en realidad llevan mucho trabajo. Como te decía dio mucho trabajo hacer las piezas pero ya las tengo todas listas. Por aquí tengo 12 piezas y 6 arriba van a ser 18 piezas en total. Ahora voy a empezar a instalarla y para eso voy a utilizar este martillo de aire o martillo de mano. No sé, solamente voy a poner el clavo aquí. Y eso va a ser muy rápido. Ahora sí, vamos a dejarnos de cuento y vamos a ponerlo a trabajar. Estas piezas van aquí así. Entonces van cogidos, van al medio de la raya que ya hice y van cogidos con un tornillo, un clavo aquí, otro aquí. También llevan uno acá, otro por aquí, otro más acá. Y entonces la otra pieza, bueno, esa otra pieza te la explico ahorita cuando la estés poniendo. Mira, así quedan los soportes después instalados. Van a llevar los clavos que ya te dije. Aquí en este, en total son 5 clavos. Y atrás lleva otra igual porque en realidad la pieza va a llevar dos, porque son dos vigas. Entonces para alinearla de atrás, usé la escuadra, la escuadré aquí adelante y ya me dio la línea donde tenía que poner la otra. Y también le instalé 5 clavos. Hice primero esto para ahora instalar las vigas de manera muy sencilla. Pero también aproveché e instalé las dos primeras piezas de cada esquina. Instalé esta que no estaba y también instalé la última. Y entonces la otra cosa que hice fue coger este cordón. No sé si se puede ver ahí, sí, sí se puede ver. Coger este cordón y ponerlo en la punta de esta viga. Y aquí en la otra esquina también hice lo mismo, en la misma punta. Eso lo hice porque ahora voy a venir poniendo las piezas y que me tope la punta en el cordón. Para que todas me queden perfectamente alineadas. Eso es lo que voy a venir haciendo ahora. Justo ayer terminé de instalar todas las piezas. De verdad que fue tan sencillo instalar estas piezas que no merecía la pena explicártelo. Mejor te muestro cómo lo hice. Una vez que teníamos los soportes correctamente instalados, prácticamente todo el trabajo estaba hecho. Solamente eran ponerle dos clavos a esta parte y en el de atrás también, en este lado dos clavos más. Y por la otra parte igual, dos clavos y dos clavos. Y con eso la viga quedó muy fuerte. Si recuerdas cuando te dije que no sabíamos qué medida es la que íbamos a comprar para la madera de arriba, pues es esta. Decidimos comprar madera de dos por dos por ocho pies de largo. Justo esta madera es la que me vas a ver instalando. Ahora mismo. Ahora que tenemos nuestra pérgola completamente terminada, es el momento de la pintura. Para darle un acabado pro a nuestro trabajo. Y con esta pistola eléctrica fue muy sencillo. Justo anoche terminamos de pintar toda la pérgola. Y la verdad es que luce increíble después de la pintura. Pero yo te aseguro que después de unos cuantos detalles, esto puede mejorar muchísimo. Vamos a darle. Encontramos estos soportes decorativos en la tienda de Low. Y yo te aseguro que instalárselo a nuestra pérgola fue un gran acierto. Iba a necesitar algo de electricidad en nuestra nueva pérgola. Y me tocó hacerla desde cero. Y me tocó hacerla desde cero. ¡Gracias! 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 De verdad que todos estos soportes decorativos le dieron un nuevo look a nuestra hermosa pérgola. También aprovechamos e instalamos este nuevo toma corriente que vamos a estar utilizando un poco más tarde. Ya verás para qué. Si recuerdas cuando al principio de este vídeo te dije que esta hermosa pérgola que vamos a estar haciendo va a tener dos funciones. La primera va a ser una función decorativa para adornar el lugar y la segunda función sostener este calentador de agua para piscina. Esto hará que la temperatura de nuestra piscina sea fantástica incluso si es de noche. Y todo esto pasará sin gastar un solo dólar ya que este calentador de agua es solar. Entre mi esposa y yo pudimos acomodar el calentador encima de la pérgola. La verdad es que no es muy pesado pero para colgarle una sola persona es un poco incómodo ya que es muy largo. Así que entre mi esposa y yo se nos hizo mucho más sencillo. Ahora que terminamos nuestra pérgola es el momento de empezar a instalar nuestra piscina. Y para eso vamos a comenzar anivelando este piso. Vamos por más. Porque de esas llevo unas cuantas. Utilice arena fina para poder anivelar todo este piso. Me estuve ayudando con estas dos vigas grandes de madera. Le amarré una soga en cada extremo y la fui arrastrando para ver donde iba faltando arena y así irle poniendo más. Después de eso di bastante pison para que la arena quedara muy bien comprimida. Y en todo momento estuve chequeando el nivel para que quedara perfecto. Compramos este cover en Amazon y esto va a servir como una doble protección para el liner de nuestra piscina. Esta es la piscina que vamos a estar armando en nuestro patio. La marca es Coleman y las medidas son 16 pies de largo por 10 de ancho por 48 pulgadas de profundidad. Esta piscina la compramos en Walmart.com. ¿Quieres que te dé un super tip? Compramos esta piscina en los meses de invierno y eso nos ha ayudado a ahorrar mucho dinero. La acogimos por un precio entre 350 y 400 dólares y ahora mismo oscila por encima de los 1000 dólares. Así que ahí está mi tip. La piscina trae un manual muy intuitivo y todas las piezas vienen marcadas con letras. Así que siguiendo el manual y mirando las piezas es muy sencillo armar esta piscina. Ahora que tenemos la piscina completamente armada es el momento de empezar a estirarla. Y para eso tengo un ayudante aquí que me va a servir de mucho. Es muy importante que estiremos bien el piso de nuestra piscina y este es el momento de hacerlo. Si no lo hacemos así, cuando echemos el agua ya no se puede hacer y el piso quedaría lleno de arrugas. Ya comenzamos a llenar nuestra piscina. La piscina tiene una capacidad de un poco más de 3000 galones de agua. Así que se va a tardar yo creo que toda la noche llenándose. Pero tú no te vayas que este vídeo todavía no termina. Siguiente día, ya casi tenemos lista y llena nuestra piscina. La dejamos llenando toda la noche y mira el nivel de agua por donde va. Ahora mientras se llena la piscina lo que me voy a poner a hacer es instalar el calentador de agua. Voy a trepar aquí arriba para que puedas ver el calentador de agua. Así quedó el calentador de agua sobre la pérgola. Ahora solamente tengo que hacer todas las conexiones para que empiece a calentar el agua a la piscina. Vamos a darle. Este calentador trajo esta junta de amianto para lo que son las roscas. Y siempre siempre aplico el amianto porque donde vamos a poner tuberías de agua o en este caso mangueras puede haber fugas. Pero con el amianto se acaba eso. Este tipo de conexiones solamente se enroscan con la mano. No le voy a dejar poner una llave porque terminamos partiendo el plástico. Ahora si la enroscamos bien bien y ya con ese apretón que le damos con la mano más la junta de amianto no debe salirse. Ya dejamos instalado esta parte. Bueno aquí arriba ve. Pusimos esta que va a ser la entrada. Esta que es la unión entre los dos calentadores. O sea una unión entre los dos calentadores. Y esta es la salida. Entonces vamos a seguir para la otra parte. La otra parte es más sencilla. Esta parte como te decía es mucho más sencilla. Solamente vamos a taponear. O sea lo que dice el manual es que debemos taponear todo esto. Porque el agua va a correr por todo el serpentín. Va a retornar. Va por la unión allá. Y va a correr aquí. Y va a salir obviamente por la salida. Entonces aquí solamente tenemos que poner los tapones. También le aplico junta de amianto a todas las rocas. Los tapones que trae los trae el mismo kit. Son bien fuertes. Es plástico pero es bien fuerte. Dale los cuatro tapones. O sea los dos de cada lado. Dos tapones de este lado. Y dos tapones de aquel otro lado. Que fue lo que hice. Bueno es lo mismo que yo hice. Que ya te expliqué arriba. Pero bueno esto es lo que dice el manual. Aquí dice que debiéramos conectar. O sea los labels para el mismo lado. Esas tuberías tienen solamente unos labels. Unos stickers de un solo lado. Entonces aquí se ven marcados labels. Unlabel. Esos van para el mismo lado. Y los otros que no tienen labels. Obviamente van para el otro lado. Entonces aquí iría. Lo que es el agua que había del filtro. Y es lo que yo te decía. Va a entrar aquí. Va a hacer el recorrido. Como pusimos los tapones atrás. No se va a botar. Va a hacer el recorrido. Y se va a devolver. Y con la unión que pusimos entre los dos. Va a virar para el otro. Igual va a hacer el recorrido. Y va a estar saliendo para devolverse a la piscina. Para dar una mejor terminación. Decidimos instalar estas piedras de río. A todo el borde. De nuestra piscina. La verdad es que. Instalar todas estas piedras. En el borde de nuestra piscina. Fue un gran acierto. A pesar de servirnos. Como decoración. Para todo el borde de la piscina. También nos sirvió. Para tapar el exceso de arena. Que quedó ahí. Cuando estábamos instalando la piscina. Hoy hace cuatro días. Que instalamos el calentador de agua. Para nuestra piscina. Y la temperatura del agua. Está fantástica. En una escala. Del uno al diez. Yo cojo el diez. Lo multiplico por dos. Y le doy un veinte. A este calentador de agua. De verdad que funciona súper bien. Pero mejor te muestro. Como lo instalé. Decidimos comprar esta bomba de agua. Para nuestra piscina. Ya que la bomba de agua. Que nos da el fabricante. Para este tipo de piscina. No iba a poder. Con la potencia. Que requiere. Este calentador de agua. Además. Este tipo de bombas. Son mucho mejores. Ya que el filtrado de agua. Lo hace con arena silica. La instalación de la bomba. Fue muy sencilla de hacer. Este tipo de piscina. Cuentan con dos retornos de agua. Aquí tiene uno. Y por acá tiene el otro. Y se juntan los dos. Con una T. De ahí la manguera. Sigue. Y entra aquí. En la bomba. Aquí la bomba. Hace su filtrado. Ahí tiene el tanque. Con la arena silica. Que necesita. Para filtrar el agua. Esta es la salida. Que iría directamente. A la piscina. Nosotros lo que hicimos. Que en vez de ponerla. Directamente a la piscina. La conectamos. A estas mangueras. Sube el agua. Por aquí. Y va al calentador. Y por la otra manguera. Baja. Y se devuelve. Directamente a la piscina. Otra cosa que hicimos también. Fue hacer un poco de plomería. El agua que se está devolviendo a la piscina. Va por esta llave. Justo allá. Que es la entrada de la piscina. Pero también. Quisimos ir un poco más allá. Para que nuestros niños. Se diviertan mucho más. Y a la parte de darle un plus. A la piscina. Instalamos estas dos llaves. Y mira lo que pasa. Cuando cambio las llaves. Abro esta aquí. Y cierro esta. Y entonces el agua. Comenzaría a salir. Por esta cascada. Esta cascada. La instalación fue súper simple. Tuve que hacer. Toda esta conexión. Porque la cascada. Venía para una instalación. Distinta. A la que traía la piscina. Pero todo lo hice muy simple. Con tubos de una pulgada. Y los codos de una pulgada. Y todo lo pegué. Con su pegamento. Que trae este tipo de tubos. Y me quedó súper bien. Cuando los niños están jugando. Pues yo les dejo la cascada. Pero cuando quiero que el agua. Esté circulando directamente. Hacia la piscina. Y se mantenga caliente. Mantengo abierta. Esta llave. Y cierro la cascada. Y ahí el agua. Está pasando. Todo el tiempo. Directamente a la piscina. Por la salida. Seguimos a meter ahí. En haut, pequeño 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 Sr. Para poder disfrutar al 100 de nuestro pequeño patio decidimos instalar estas antorchas que son muy bonitas pero aparte de funcionar como decoración para nuestra pequeña estancia nos sirven para espantarnos de estos pequeños insectos pero que son muy molestos si usamos el líquido apropiado que te enseñé antes no vamos a tener ningún problema con eso así que yo la recomiendo muchísimo ¿Qué quieres que te diga? Me encantó esta transformación me gustaría decirte que si te gustó este video tanto como a mí me regales un buen like eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube y si todavía no lo has hecho considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo en YouTube también te voy a dejar por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle algún vistazo suerte y te veo en el próximo video ¡Adiós!